Con una sólida actuación monticular de Carlos Parra y un aporte ofensivo de cuatro carreras producidas de Jordan Solorio, la selección mexicana de softball blanqueó 7-0 a su similar de República Checa en el arranque del Grupo A dentro de la Copa Mundial de la Disciplina en Hermosillo, Sonora. En el otro resultado de la jornada inaugural, República Dominicana superó 5-2 a su similar de Filipinas. Deportes RTQ